con las medidas que se van a aplicar. También un aspecto importante de su mensaje ha sido en el tema de la delincuencia y la criminalidad. Como ya se había anunciado, el presidente ha confirmado que solicitará facultades legislativas en materia de lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Ha señalado que es momento de tomar decisiones firmes y concretas en este sentido. Y ha pedido el apoyo de los congresistas, tan igual como se las dieron también en otros aspectos en materia tributaria. Ha señalado la importancia de que el Congreso respalde estas iniciativas. Ya decíamos sobre la nueva escala remunerativa para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es un proyecto de ley que se viene trabajando por parte del Ejecutivo y que será presentado próximamente. También se trabaja en el tema de la reforma del Estado una planilla única y un régimen especial para los profesionales que tienen funciones más específicas. La reforma del Servicio Civil es otro de los objetivos del Gobierno. Bien, de esta manera nosotros vamos a darle pase a nuestra compañera de labores, María Elena Huayasco, para que continúe con esta transmisión sobre esta ceremonia que se ha realizado aquí en el Congreso de la República. Yuli, efectivamente nosotros nos encontramos aquí en nuestro puesto de transmisión a la altura de la cuadra 3 del Girón Junín. Bien, desde aquí podemos observar ya a la escolta que acompaña al presidente Ollanta Humala Tarso. Se trata de la escolta del Regimiento Mariscal Domingo Nieto. Continúa pues el Jefe de Estado desplazándose nuevamente a pie a lo largo de las cinco cuadras del Girón Junín en el centro de Lima, rumbo a Palacio de Gobierno, después de pronunciar su mensaje a la Nación que se prolongó por cerca de dos horas. Continúa pues el Jefe de Estado recibiendo también nuevamente las muestras de afecto de la población que se encuentra en las aceras de estas calles del Girón Junín, así como también en los balcones de estas calles del Girón Junín. Y como es tradicional, los jefes de Estado siempre se desplazan para ir a dar su mensaje a la Nación, al Congreso de la República y también retornar por el mismo camino a Palacio de Gobierno. Debemos ver que el Jefe de Estado, en su mensaje a la Nación, pues ha señalado diversos aspectos de su gestión en este primer año de gestión. En estos momentos continúa aquí desplazándose el Jefe de Estado acompañado de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia. observamos en estos momentos aquí al Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto que escolta al Presidente de la República, Ollanta Humala. Este regimiento acompañará a partir de hoy al Jefe de Estado. Continúa aquí desplazándose el Presidente, Joan Tomala, a pie. Delante de él podemos observar también a una veintena de periodistas que están llevando las incidencias de este desplazamiento del mandatario por el Girón Junín. Continúa aquí las muestras de afecto de la población, tanto al Presidente, Ollanta Humala, como a su esposa, Nadine Heredia. Vemos globos con colores patrios aquí que portan las personas que han acudido hasta estas calles para poder saludar al Jefe de Estado y de esa manera expresar su respaldo al gobierno del Presidente, Ollanta Humala. Continúa aquí los saludos de la población al Presidente, Ollanta Humala. Fuertemente también un resguardo de la policía. En estas calles también está recibiendo los honores por parte de los cadetes de las escuelas de la Fuerza Aérea. En este momento está pasando, justo desde este punto de transmisión, el Presidente Ollanta Humala con su esposa, Nadine Heredia, ya en la cuadra T del Girón Junín. Y están juntos por cruzar el Girón Lampa. Continúa desde el mandatario, pues ya desplazándose hacia la cuadra 2 del Girón Junín, donde en estos momentos damos pase a nuestro compañero de labores, Dean Cárdenas. Gracias, María Elena. Importante entonces el mensaje a la Nación. Un aspecto a destacar que es el de considerar al agua como un derecho fundamental y para lo cual se ha propuesto una reforma constitucional. Este es uno de los aspectos del mensaje a la Nación. El otro es que se va a acatar el fallo de la Corte Internacional, pero en la perspectiva planteada por el Presidente de la República, esto va a servir para fortalecer las relaciones con Chile. Realmente aspectos que se van desglosando de este mensaje a la Nación, cuando la banda de música de la Guardia del Presidente de la República, Mariscal Domingo Nieto, hace su paso por este punto, el cruce de Caravalla con el Girón Junín, previo a lo que será el paso del Presidente de la República, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Este paso está flanqueado por cadetes de la Escuela Militar de Chorrillo, que como ustedes pueden apreciar, le rinden honores al Jefe de Estado a su paso por este punto, el punto que lo va a llevar desde el Congreso de la República, donde dio su mensaje hacia la sede del Ejecutivo. Y como ya se ha dicho también, en dos vehículos viene precedido por los hombres y mujeres de prensa que captan las imágenes de su retorno a Palacio de Gobierno. Todo esto transmitido por TV Perú en vivo y en directo a nivel nacional e internacional. Entonces, momentos en que el Presidente de la República pasa por aquí, y saluda a la población que de manera espontánea le dirige un abrazo, le ofrece la mano tanto a él como a su esposa Nadine. Y ustedes pueden también apreciar el fuerte resguardo que acompaña al Presidente de la República en este 28 de julio, día del aniversario de la patria. Centésimo, nonajésimo, primer aniversario, 191 años de independencia nacional que han sido reconocidos y recordados de esta forma, con la misa y Tedeón y con la presencia del Presidente en el Congreso, este mensaje de la Nación que ha dejado aspectos a analizar, pero fundamentales en cuanto al desarrollo nacional en diferentes aspectos, hay que también señalarlo, en el aspecto social, en el aspecto político y vamos a darle pase a Alex que ya está, digamos, recibiendo al Presidente de la República a su retorno a Palacio de Gobierno, Alex. Diga, efectivamente, buenas tardes. Ha sido más de una hora con 55 minutos que ha tomado el tiempo al Presidente de la República, hoy han tomado la taso dirigirse a todo el país e emitir su segundo mensaje a la Nación en calidad de Jefe de Estado. Ya se encuentra en este momento en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Periodistas de diferentes medios de comunicación intentan acercarse al Jefe de Estado para que brinde unas declaraciones. Parece que la disposición del Presidente es poder declarar. Nosotros estamos intentando acercarnos al Jefe de Estado para que pueda darnos unas palabras, las primeras palabras a la prensa en esta fiesta de la patria, 28 de julio, celebrarse el 191 aniversario de la independencia de nuestro país. Estamos intentando acercarnos al Presidente de la República que brinde unas declaraciones a ver si se está permitiendo el acceso a la prensa. Ahí se ha caído el señor. ¡No empujen, chicos! ¡No empujen, no empujen, señores! Presidente.